A ver, voy a reaccionar a esto Voy a reaccionar a esto De la Kings, a ver qué es esto Yo siento que eso fue un fallo También La Kings estaba encendida La Kings estaba muy encendida Y la dejaron muerta mucho rato En tres meses Vamos a volver a currar Uy, pa' que chimbas que hagan eso, ¿no? Uf Que sea verdad Que hagan un juego bien hijo de puta Ahí es Chimbas, es lo mismo que en el de nosotros Chiste interno de españoles Además de elegir los picks Se podrán negociar acuerdos Con jugadores, presupuestos Y rondos del draft Una vez finalizado Los presidentes deberán dar a conocer Las cláusulas de recesión de los jugadores Que servirán para el mercado de 2025 Los equipos también fijarán Los sueldos de todos los jugadores Que serán públicos Ay, gonorrea Ya los sueldos de todos los jugadores Serán públicos Chimba El 21 de septiembre con sorpresitas Y con las promesas cumplidas Entonces tú llevas a los dos equipos Y no piensas jamás meter a ninguna Cuando te echen de cuervo Esté y meto a ti Mercedes, lo siento Soy la que viene a revolucionar La Quinta en España Ah, estas son las presidentas De las de España Yo no sabía eso Lástima que nosotros Se llamaba la mejor presidenta Que chimba Eso me parece una chimba Esto va a ser algo muy innovador De la Kingspa Usted ver tomas así Así, así, así Esas tomas así gonorrea Cuando vean repeticiones del jugador Uy, pa Eso va a ser re hijueputa Si eso lo hacen Es re hijueputa Que le pongan cámaras Es algo Es algo que incomoda De pronto Pero eso es una chimba Hueón No sé cómo van a ser Porque al final Luzera que hay forcejeos En los jugadores Y toda la vuelta Pero de alguna manera Se pone la cámara ahí bien Mentira No es que si se pone en el pecho No pasa nada ¿Cierto? Eso aquí en el pecho Difícil Bien instaladita Melo Uy, pero que le Que hijueputa Eso es una chimba Esa toma así chimba También habrá un nuevo modo En el fantasy Mucho más jugable El Cupra Arena Además amplía su aforo Y estrena nuevas cabinas De presidentes Ey, espérate Que es que No voy a seguir viendo esto Hasta que yo no me cuadre Este hijueputa Entra que tengo Tengo una entrada Hueón, ve Que Uy, pa Tapate Deja de ser así A lo bien Deja de ser así Esas ganas de salir a pasear Esa entrada Después de la fase regular Y los play-offs El Cup culminará Con unas finales Que se jugarán El 21 de diciembre En Oye, oye, oye Que lo de los leagues De las finales Es cosa mía ¿Y si lo anuncia La estrella mundial Que mejor conoce la sede? Las finales De Queens y Kings Se van a jugar en Tenerife Simba Simba Me gusta Ahora sí Vamos a ver Quién estuvo de vacaciones Y quién no Ha seleccionado Kings Américas Esos maricas Esos maricas Hacen chimba De presentaciones ¿Y qué será esto? King World Cup Premios Corona de Oro 2023 ¿Qué serán estas cosas? Yo no sé Américas Américas vuelve a lograrle Con el trato El 8 de septiembre Justo 20 días antes Del inicio de la Queens League Coiso Américas Otra liga A Con todos los buenos equipos ¿Con todos los equipos? Con todos Yo no quería tener Un equipo en la Queens League Pero mi presidenta Me ha convencido Me regalé re duro Ahora aquí Mando yo Pero por Junan Normal Bueno Ya veremos ¿Qué mandamos? Américas además Estrenan Nueva Casa El split Terminará en diciembre Con la final De Kings y Queens Y van a querer Que traigan mis jugadores Ahora que habrá Campeonas De Queens España Y Queens Américas Organizamos una final Que lo decida La mejor jugadora Del mundo Una final Yo no voy a educar Mariana Pagón No me imagino Las campeonas De España y Américas Juguin para decidir El milló kit De la Queens del mundo Uy ¿Y yo por qué no salí ahí? Ah si estoy aquí Yo si iba a decir Este menosprecio No me lo va a aguantar No Me iba a enojar de verdad Uy El 27 de diciembre Vuelven Los Corona de Oro Esta vez Con una novedad Muy importante Los dos principales galardones El mejor jugador Y el mejor jugador Uy que chimba Un lugar sencillito Sin muchas florituras General Pionest Pionest Vale vale Beckham Será En los Glove Soccer Awards En Dubai Durante la gana En la que se premia Las mejores estrellas del mundo Se coronará también Al mejor jugador De Kings Y la mejor jugadora En Dubai Gas 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 Me voy para ahí Siempre en Dubai Voy a diciembre Tranquilo Oye Tú No puedes perder La cordura Así Se hubiera sido Hablando conmigo mismo Uy pero Que es que el 27 de diciembre Estos maricas Creen que uno no tiene familia O que huevo Mientras usted se devuelve En diciembre Usted llega aquí El 2 de enero Si yo ya fui una vez Huevón Salí aquí Yo el día que fui Salí como un Salí como un 30 de septiembre Y llegué como el Llegué para a Halloween Papi Uff Que fecha más suave Huevón Dijo 27 No No, no puede Un lugar sencillito Sin muchas florituras Gerard Bionest Bionest Vale, vale Beckham Será ¿Ese Beckham quién es? ¿El hijo de David Beckham o qué? En los Glove Soccer Awards En Dubai Durante la gana en la que se premia Las mejores estrellas del mundo Se coronará también Al mejor jugador de Kings Y la mejor jugadora de Queens Eh sí Yo ya tengo la maneta preparada Ah, ¿que me quieres acompañar? Ese marica es una bestia Ese marica fue una bestia En la pasada ¿Esto lo va a ganar alguien De la Kings España? Lo sé Ese hijo de puta juega muy duro Pa, la verdad Este man es un animal Uy, pa Es un animal Pero ese premio Se lo tiene que llevar a Alexander Papi, ese premio es pa la casa Yo ya mismo voy a llamar a Alexander Ahorita en la noche Y le voy a decir Pa, cuidado pues Que hay un juego muy bonito Que usted tiene pendiente Ese premio de mejor jugador Pa, tiene que ser del rancho En 2025 Arrancamos con un torneo Que va a parar el mundo Ha seleccionado Kings World Cup Uy, pa Que hijo de puta La están rompiendo Nace el primer mundial de selección A mí me dijeron que hiciera ese video Y se me olvidó Weón Que gonorrea Se me olvidó Parce Se me olvidó No, no, no Pero es que la verdad No se me olvidó Si yo les muestro el audio Weón Que yo ve lo que pasó Que yo ve lo que pasó Real Ya les voy a explicar Que pasó Vea Sucede Que A veces yo tengo muchas cosas Que hacer en el día Entonces esas cosas Que yo tengo que hacer en el día Se las dicen a Camilo Para que yo todo el día Esté haciéndola Entonces Camilo me dice Listo Vamos para acá Vamos para allá Hace esto Hace esto Hace esto Al final Hice la publicidad de Paisa Sin hacer eso Y nunca hice eso O sea Se trocaron las cosas Se mandó Yo tenía que hacer una publicidad Y también tenía que hacer eso Entonces yo pensé Que esto era para las publicidades Si me entiendes Por eso nunca yo mandé el video Weón Eso era algo Que yo tenía que hacer en el día Pero yo no lo hice Porque pensé Si me entienden Lo que me pasó Ese fue el bug Ahí fue que nos buggeamos Es más Es más Yo tengo el audio Y todo Voy a buscar el audio Para que vean Que no estoy mintiendo El audio que yo le mandé El audio que yo le mandé A Carlos A ver Ese audio Está por aquí arriba Uy Parce Es que yo Yo lo insulté Y todo Yo Carlos ¿Cómo vas a poner A pintarme la cara? No Pero es que yo Con Carlos Hablo todo el día No Eso no lo voy a encontrar Ahorita Eso no lo voy a encontrar Bueno Ay gonorrea Vinicius también Y esa hogaz Estuvo rara Gracias Gracias Vinicius Ahí por apoyar Y tendremos otra novedad El uno contra uno Con porteros Se convierte en una competición También de naciones Durante el mundial Veremos Quien es el King of Kings Madre mía Tenemos que fichar al mejor Por lo menos En chimba de movie Tras el mundial Llegan Las nuevas ligas FedEx Lo que falta es samba Samba de verdad Samba de verdad Y ahí Trazemos a Kings Hemos lanzado Brasil Más fútbol en más países Hasta 10 nuevas ligas Durante el año que viene Hay gonorrea Uy no No pueden tirar Uy no Bof Bof ¿Qué quieres Ibai? Gerard ¿Qué hacemos con esto? Trofeo que gano Trofeo que quitas Que sí Ibai Que sí Venga ¿Quienes miedo a la porcineta macho? Venga chao Papi ese mundial va a estar muy animal Ese mundial va a estar muy hijueputa Pa real Yo me intento parar la rodilla Y será que si van a hacer Lo que yo dije Los shotouts presidente Ya el mundial Solo pasan 4 Ya en el mundial Solo pasan 4 Eso va a ser muy difícil Pa Antes pasaban 7 Ahorita pasan 4 Pero weón También irán los mejores equipos De las nuevas ligas Y los white Claro ya el mundial Solo son 4 Porque ya ver una liga acá Liga allá Liga allá Entonces Hasta completar los 3 O sea Hubiéramos pasado La verdad Porque nosotros pasamos de cuartos Pero yo A mí me va a pesar es por peli ¿Sí me entiendes? Yo en ese momento Yo me pongo triste es por él Yo digo Ah marica Que gonorrea el socio O sea es lo que yo digo Porque nosotros obviamente Pasamos fácil 32 equipos Que jugarán en la competición No van a poder con nosotros Vamos a volver a hacer Ibai Entrena fuerte Veniza por nosotros Que ahora estamos Más fuertes que nunca Todo listo para arrancar Aquí empieza La temporada 24-25 Deco de Kings Ay, digo, no, rea, ¿cómo van a meter a Tamal al final, huevón? Ey, pero entonces esto se va a poner cachondo. Esto se va a poner cachondo, papi. Esto se va a poner cachondo. Déjeme decirle que detengan de la baranda porque esta vuelta se va a volver un poco interesante.